¿Qué es la democracia? ¿Qué es la democracia? No voy a extenderme en la parte teórica, pero ciertamente tanto la parte teórica como la parte histórica estructural de la situación mundial y una serie de capítulos sobre la historia del conflicto en América Latina enmarcan, son tres capítulos que enmarcan el resto de los capítulos históricos que hemos trabajado sobre la gestión. Esto quiere decir que tenemos tres capítulos que hoy, tres capítulos contextuales que son, marcan esto que acabo de mencionar. Luego hay cuatro capítulos que marcan los trabajos específicos del estudio. Hay un capítulo sobre el conflicto liberal, hay un capítulo sobre los conflictos sociales, otro sobre los conflictos institucionales, otro sobre los conflictos culturales. Luego tenemos un capítulo muy interesante, eso suscite interés en muchas partes, de cómo los conflictos se desplazan hacia las redes de información y comunicación. Tenemos luego un capítulo donde se desilustran casos en América Latina como países con luchas sociales y finalmente tenemos un capítulo prospectivo. Son nueve capítulos del informe y tenemos una síntesis larga que es de fácil lectura y que permite entender esta situación. Dicho esto, entonces, yo les voy a contar cómo hemos hecho este informe. Entonces, está la mitología del informe. En dicha mitología del informe, más allá de estos análisis, todos los que hemos hecho, hemos construido una base de datos, con cuáles características, presentes, de una consultora brasileña. ¿Cómo se llamaba? Si no tiró. No tiró. Hemos construido una base de datos de 17 países en 54 periódicos, ¿verdad? Entonces, hemos construido información en base a la producción que tienen los periódicos de los conflictos en la sociedad. Entonces, hemos agatado los 17 países y hemos seleccionado en cada país tres periódicos. Aquellos que tienen el rating más alto, la venta más alta. Y además, que sean periodistas, entre comillas de izquierda, de centro y de derecha. De manera que hay un equilibrio en la producción de información y con un grupo de vestidos financiados. Hemos validado, hemos validado este criterio metodológico y hemos levantado una estadística de estos conflictos. En la construcción de esta estadística de conflictos, hemos utilizado una cosa que hicimos hace años y meses en Chabamba, en Bolivia. Hemos registrado los conflictos. Ahora, detrás de este registro de conflictos, a lo complejo que hemos hecho, hemos encontrado, tenemos un cuadro de señores de número de conflictos. Hemos encontrado una cantidad de conflictos que van de los 1.300 y tantos conflictos para toda la región en un año. Es decir, entre noviembre del 2009 a octubre del 2010. Hemos seleccionado esos meses y sobre esos meses hemos trabajado. Es un periodo muy especial, por eso he hablado al principio con tanto lejos y sobre esta cosa conflictual. Porque es el momento en el cual América Latina sortea esta crisis global y sale relativamente bien. Esto no quiere decir que la crisis se haya acabado y que los impactos de esa crisis se hayan acabado. Pero nos dan una idea en la cual los niveles de conflictualidad de la región son relativamente normales. No es el año 2000. Si nosotros hubiéramos hecho esta estadística sobre el año 2000, con seguridad los conflictos se hubieran multiplicado. Y además, según el tipo de países, esta estadística del conflicto va variando. Hemos detectado 2.400 tantos conflictos. Ahí está el cuadro. La cantidad de conflictos más importante es la variable azul de los prenses mencionados. Y luego hemos visto la cantidad de episodios conflictivos que es de 4.724. Es decir, un conflicto se puede repetir en la prensa dos o tres veces. Entonces, tenemos un número de conflictos en un año de alrededor de 4.724. Ahora, ¿quién lo necesitamos que es importante? Esto no quiere decir que estos son todos los conflictos que se han vivido en América Latina. Solamente quiere decir que estos son los conflictos que se registran en la prensa. Ciertamente, ciertamente, que la estadística es mucho mayor, si uno puede, podría construir, no hay esa estadística, si uno podría construir una estadística, probablemente se multiplica o se triplica el número de conflictos. Ahora, no deja de ser relevante, metodológicamente, como vamos a ver más adelante, de que registremos los conflictos en la prensa. ¿Por qué? Porque hay una relación crecientemente importante del papel de la prensa en general, los medios de comunicación en general, y particularmente la televisión, pero también los medios alternativos de comunicación, masiva como la misma, vamos a ver, que es el lugar donde se está construyendo el espacio público en la política. No solamente América Latina, sino el conjunto del mundo. Es decir, cada vez más los medios construyen, reproducen y representan la realidad social, sin que ella sea, pero produce efecto como así fuese. Y este es el dato importante, y van a ver, de importancia que tiene esto. ¿Verdad? En segundo lugar, no nos bastó ver el número de conflictos, sino que, en el ensayo, una metodología que se hizo en Alemania en la Universidad de Heidelberg, hicimos un índice de radicalización de los conflictos, ¿sí? ¿Cuántos conflictos a su vez alcanzan niveles crecientes de violencia? Desde el conflicto que es enunciativo, hasta el conflicto que tiene un nivel de concentración y de violencia total. Entonces, en general, para la región católoga-americana, evidenciamos esa cantidad de conflictos, el nivel más bajo tiene el 23%, el nivel medio tiene el 60%, sumado a las dos categorías, y el nivel alto tiene el conflicto de enfrentamiento y de violencia total. Ahora, una cosa más que quiero analizar, es señalar que hemos analizado los conflictos sociales, no hemos analizado los conflictos de violencia, que es otro tipo de conflictos, pero que son fundamentales, están intrínsecamente ligados con la lógica de los conflictos sociales. Hay plataformas de exclusión y desigualdades crónicas, mayoritariamente cuestionadas por la ciudadanía. Hay conflictos complejos que asocian tales desigualdades con el nudo y la intensidad de los conflictos. Combinación de protestas sociales que se expresan tanto en el plano social, nacional, como en el plano cultural y global. Hay nacionalidades prácticas en los conflictos por la resolución de la vida, que conviven con demandas de mayor eficacia y eficiencia institucional, y con conflictos culturales de carácter sistémico. El cambio sistémico viene de la luna. Pero también hay estados omnipresentes en todas las esferas de los conflictos, con serias limitaciones para procesar. Sociedades con conflictos cada vez más fragmentados, nuevos espacios públicos vinculados con sistemas de comunicación, donde se representan de manera contradictoria los conflictos, y conflictos que tienden a desplazarse simplemente a las redes de información y comunicación, con efectos multiplicadores en los nuevos escenarios de poder. En suma, existe una mayor complicidad social vinculada con sistemas políticos, y estados con relativas limitadas capacidades para gestionar. Es por todo esto que nosotros decimos que América Latina tiene una enorme posibilidad de ser un saldo grande hacia niveles mayores de desarrollo y democracia. Pero decimos que si no se enfrenta a la lógica del conflicto, que expresa los problemas centrales en la democracia y en el desarrollo, esto no va a suceder. Por eso, es importante ser típico, es importante ser cauteloso, pero también es muy importante tener valor informativo y pensar que se puede cambiar para mí. Muchas gracias.